... Bueno Leo, se cumple el sueño, ahora sí, ahora podéis llevar la Copa a casa. Sí, la verdad que sí, que ya está, ya no podemos pedir más nada, la verdad. Agradecer a Dios por todo lo que me dio, por terminar de esta manera, con esta Copa tan deseada por mí, por mi compañero, por toda Argentina, y nada, somos campeones del mundo. Bueno, se lo darías al equipo también, seguramente, ¿no? Como siempre, porque realmente ellos venían, volvían, un test en lo físico, en lo futbolístico, el equipo se merece, el equipo, todo el equipo está en este trofeo. Sí, obviamente, y no me voy a poner a repasar el partido ahora, no hace falta, teníamos que ser campeones del mundo, lo somos, más allá de cómo se dio el partido, no es momento del análisis, sino de disfrutar. ¿Qué le dirías a la gente, Leo, y es el último partido por ahí de un mundial o no? ¿No sabés? ¿Lo pensás o no? No, seguramente el mundial sí, como ya lo dije, y nada, que nos esperen, que tenemos muchas ganas de ir para allá y disfrutar con ello. Gracias.